Buen día, esta charla prácticamente me lleva a una motivación tardía en el ejercicio de la pediatría después de 20 años de ejercicio de la misma y fue básicamente motivada hace unos 6 o 7 años en que alguna vez una mamá en el consultorio me preguntó Doctor, usted es un pediatra pro lactancia, yo decía no puedo entender la pregunta pero ya después la entendí cuando veía a muchos compañeros míos en congresos en Londres o en Europa y yo no pasaba de Río Negro pero bueno, la idea es que la lactancia materna cuando uno se pone a ver el cuento de las asesoras de lactancia materna hoy por hoy, con tristeza tengo que decirlo, que el 80% de las asesoras de lactancia materna hoy en Colombia no son médicos, de ese 20% que son médicos en Medellín por lo menos creo que hay dos pediatras que son, que están calificadas o que están cualificadas en asesoría de lactancia materna entonces ya para no echar tanta carreta empecemos con el cuento empecemos pues con, digamos, algunas cifras no se ve, no pasó algunas cifras que tienen que ver con lactancia materna entonces esta es tal vez la primera exposición que tienen los recién nacidos obviamente a la lactancia materna es la primera hora fundamental esta cifra es aterradora, ¿por qué? si miramos y comparamos las diferentes partes, los diferentes continentes vemos que los, la zona ecuatorial que es quizás donde más necesitamos la lactancia materna pues obviamente porque está asociada con muchos beneficios es donde los niveles son más bajitos y hoy por hoy los niveles más altos de, digamos, de colocar un niño en lactancia materna en la primera hora de vida están en Europa y creciendo en Estados Unidos esta es la adherencia a la lactancia materna de acuerdo a los sitios geográficos como vemos también Latinoamérica tiene unos índices de adherencia a la lactancia materna muy bajitos estamos por debajo del 32% tristemente lo tengo que decir, hace unos 10 años en la clínica bolivariana hicimos un ejercicio con todas las maternas que habían salido en la clínica y a los 3 meses solamente el 8% de las mamás continúan con lactancia materna exclusiva 8% que son niveles aterradores pero ¿por qué digo que son esperanzadores? hoy pues tenemos un boom afortunadamente ese empoderamiento que ha tenido hoy la mujer ha hecho que la lactancia materna esté en crecimiento lo que le impresiona a uno mucho es que Europa que tenía índices tan bajitos es la que tiene en este momento los crecimientos más altos en los últimos años en los índices de lactancia materna exclusiva entonces por eso les digo yo son aterradoras pero esperanzadoras cada vez más existen grupos de apoyo de lactancia materna en ese orden de ideas y al hablar de técnicas de amamantamiento tenemos siempre que pensar en el minomio madre-hijo y en ese orden de ideas tenemos que definir dos cosas fundamentales ¿qué es la postura y qué es la posición? se podría decir entonces que la posición o la postura, perdón es la forma en que se coloca la madre para amamantar las hay diversas todas sirven hay sentadas hay acostadas hay otras un poquito más extrañas pero dependiendo de lo que uno quisiese con estos bebés o con las mamás podría aconsejar algunos tipos de posiciones por eso vamos a hablar ahorita y las posiciones, perdón de posturas, perdón y las posiciones es la forma en que es colocado el bebé para que mame también hay diversas lo importante y lo más importante es que se genere el ambiente partiendo de la postura de la posición hasta del sitio de una lactancia que sea agradable que no duela una lactancia la lactancia materna per se no debe no debe doler si está doliendo hay algo que estamos haciendo mal hay algo que está haciendo mal la mamá o hay algo que estamos haciendo mal con la posición del bebé entonces sobre posturas y posiciones lo primero es definir un lugar geográfico en la casa cómodo para amamantar durante el día que pueda ser por ejemplo un sillón puede ser también camas hoy se se postula que deben tener cojines para poder apoyar los brazos existen hoy las famosísimas cerraduras para la lactancia materna digamos para tener las manos libres y si la mamá está sentada un apoyapies o un rosapies eso es fundamental antes se aconsejaba que las mamás cuando estuvieran lactando sentadas tuvieran la espalda recta y bien apoyada con los hombros tirados hacia atrás hoy se sabe que es una posición que por alguna razón anatómica disminuye la la eyección de la leche en las mamás entonces lo que se recomienda estén las mamás estén ligeramente reclinadas hacia atrás que también obviamente les da una posición de descanso también hoy que hace muchos años unos 15 o 20 años se preconaba que era imposible o que no estaba aconsejado que las mamás lactaran estando acostadas y es importante es no amantar nunca encorvada la bebé es sobre el bebé una vez se ve mamás que con su sacrificio estoico sobre sobre sus hijos uno las ve a veces encorvadas tiradas en una esquina en posiciones incómodas y eso obviamente genera que la producción de leche no sea la menor debe tener ojalá apoyo en zona lumbar y cervical mediante cojinetes o cojines o cosas similares y lo ideal también sería que tuviera apoyo popliteo ya hablando más o menos de estas posturas y posiciones hablemos de las diferentes clases de posturas que existe existe la postura de la crianza biológica que es una postura ventral en la que como les digo se ha denominado así como crianza biológica es la posición innata de los primates es la que adoptan instintivamente todas las crías de primates para amamantar se ha comprobado que los bebés humanos pueden mamar con eficacia y sin dañar a su madre en esta posición aunque tengan alguna limitación mecánica en la succión esta es una de esas posiciones que como les dije implica que la mamá esté un poquitico tirada hacia atrás existen múltiples posiciones sentadas la más común es esta es simplemente el bebé estirado frente a la mamá en contacto con su cuerpo mamando de un pecho y con sus pies hacia el otro pecho es la más habitual de todas una variante que existe de esta posición es colocar al bebé de forma inversa también estirado y girado hacia la madre pero con los pies hacia el otro lado esta variante no es tan frecuente pero puede ser útil si el bebé rechaza por la razón que sea mamar de un solo lado es como para tratar entre comillas de mamarle gallo al lado del bebé que quiere succionar hay algunos que tienen siempre cierta predilección por voltear la cabeza para cierto lado existe también otra posición sentada que es la posición del balón de rugby el cuerpo del bebé pasa por debajo del brazo de la madre y sus pies están apuntando a la espalda esta posición es muy útil para es muy útil para drenar los conductos que se encuentran en la cara externa de los pechos y así prevenir o si es el caso curar posibles obstrucciones o mastitis que aunque puede darse en cualquier zona del pecho pueden ser más frecuentes en estas áreas hay otra posición sentada que es la posición del caballito en esta posición el bebé está sentado ahorcajadas sobre una de las piernas de su madre es una posición que no se usa frecuentemente pero tiene una ventaja sobre niños que tienen malformaciones faciales les voy a poner ejemplos niños que tienen micrognatia que tienen secuencia de pie rohan es aquel niño que tiene micrognatia y glosoptosis entonces estos niños se ahogan fácilmente cuando succionan entonces lo que se busca en esta posición es que con la gravedad que se ejerce directamente sobre la lengua y sobre la hipoparinge se logra que el niño por lo menos no se ahogue tan frecuentemente como se ahoga cuando este pelado está en decúbito por lo menos esta posición estirada o la posición estirada que se denomina también en paralelo en este caso tanto la postura como la posición son frecuentes ya que de este modo se facilita el descanso de la madre y es especialmente útil a la mamá todavía en aquella mamá que todavía siente molestias tras el parto sobre todo si está ha sido sometida a una episiotomía o una cesárea y es muy útil para amamantar por la noche o simplemente si la mamá quiere descansar un rato este tipo de posiciones hace unos 15 o 20 años eran casi que las veían como unas posiciones aberrantes también existen otras que es la posición en paralelo inverso en este caso la posición del bebé es menos frecuente que la anterior pero hay madres que se sienten cómodas con ella y también puede ser útil al igual que la postura a cuatro patas que enseguida la vamos a ver que se utiliza en caso de obstrucciones de los conductos o mastitis agudas que están localizadas ya no en la parte superior del pecho que esta la postura a cuatro patas es una posición difícil para las mamás muy molesta para las mamás pero en aquellas mamás que tienen mastitis o que tienen obstrucciones de los de los conductos galactóforos puede ser muy útil y lo que trata de utilizar es la gravedad antes que la presión o la compresión sobre los senos para digamos revertir el compromiso o prevenir para quitar digamos las obstrucciones en ese orden de días también hay que tener claro cómo colocar el bebé al bebé paso a paso entonces uno a veces ve mamás tratando de acercar la testa al bebé o sea la que hay que acercar es al bebé y es básicamente formar las técnicas entonces se busca la madre generalmente se sitúa en la postura elegida apoyando bien espalda y pies se acerca el niño al pecho se coloca el bebé perpendicular a la orientación del pezón se enfoca nariz-pezón antes de abrir la boca sin necesidad de ladear doblar o girar el cuello el pezón debe estar frente a la nariz del bebé cuando éste abre la boca acercar el bebé con rapidez y decisión al pecho madre e hijos han de quedar cuerpo contra cuerpo frente a frente el pezón ha de quedar apuntando al paladar del bebé y nunca el pecho ha de ir hacia el bebé es el niño el que va hacia el pecho la cabeza del bebé no ha de quedar en el hueco del codo sino en el antebrazo y la madre no sujeta al bebé por las nalgas con esa mano sino que queda a la mitad de la espalda es recomendable evitar el uso de ropa o mantas que aumenten la distancia del bebé al pecho siempre en las capacitaciones de la estrategia IEPI se ha hecho énfasis en los signos claros de agarre cuáles son los signos de agarre pero también existen los signos de buena posición los signos de buena posición del bebé son básicamente que la cabeza y el cuerpo del bebé estén en línea recta la cara del bebé mire hacia el pecho la madre mantiene el cuerpo del bebé cerca a ella si el bebé es un recién nacido la madre lo envuelve en un abrazo no lo sujeta solamente de la nuca y los hombros esos niños obviamente un poquito más grandes aquellos niños que tienen más de tres meses y que ya tienen algo de su tencefálico les refería ahorita los precunados signos de agarre que nos enseñan en la estrategia IEPI en donde el mentón y la nariz del bebé están cerca del pecho de la madre los labios del bebé están evertidos sobre todo el inferior bien doblado hacia abajo la boca del bebé debe estar bien abierta y siempre se debe observar más areola por encima de la boca del bebé que se llama cuando se ve más por debajo se llama agarre asimétrico así como hablamos ahorita que existen unos signos de buena posición y unos signos de buen agarre también existen unos signos de buena succión entonces en ese orden de guías deberíamos saber cuál es la mecánica y cuál es la fisiología que rige la succión la succión recordemos que la succión está madura en todos aquellos recién nacidos pretérminos a partir de la semana 34 y que para tener una succión madura se necesita que haya una sincronía entre la presión negativa que ejerce la boca y el movimiento de prensión entonces al inicio de una buena succión al inicio la succión es rápida y superficial con el tiempo se vuelve profunda y más lenta generalmente los ciclos de succión fluctúan entre 10 a 30 succiones en que los bebés respiran con normalidad se necesita interrumpir la succión aquel bebé que succiona ciclos muy cortos menores a 10 casi que esos que succionan entre 3 a 5 succiones consecutivas seguidas por pausas de la misma duración durante el episodio de la succión esos niños tienen succiones inmaduras y ello puede causar dificultades para que se alimente bien lo normal es que si hay silencio ambiental pueden escuchar como traga durante unos minutos en cada toma mientras se observa también el movimiento de la mandíbula amplio que denota que está tragando además se debe ver también que la lengua del bebé esté por debajo de la rebola se debe observar un movimiento en el punto de la articulación de la mandíbula y una cosa que no se debe ver en una adecuada succión es que las mejillas se hunden las mejillas no se hunden no se deben hundir en succión por el contrario se deben ver llenas se deben ver redondas y llenas ¿cuáles son los factores que favorecen la posición correcta del bebé al pecho? el más importante y aparece ahí de último tristemente es el apoyo profesional durante la estancia hospitalaria los hospitales donde valga la redundancia nacen niños esos recién nacidos hoy por hoy los hospitales no tienen un apoyo un personal de apoyo para esas mamás y eso es lo que ha hecho que muchas de estas mamás salgan con digamos un poco no de mitos entonces una buena información a la mamá el inicio temprano de la lactancia materna el 70% de las lactancias maternas se abandonan en las primeras 48 horas entonces hay que aprovechar esas primeras 48 horas evitar el uso de chupos y de de chupos y de teteros para prevenir el síndrome de confusión del pezón entonces miren que casi todo viene desde el punto de vista o sea es educación también existen para acabar de enredar la pita los síndromes de posición inadecuada esos niños tienen mejillas hundidas hacen succión rápida y muy ruidosa hacen movimientos periorales ocasionan dolor y grietas en los pezones de las madres a veces hacen rejugitación y producen injugitación a veces mastitis en los senos de la mamá el reflejo de inyección es intenso y repetido a veces uno ve mamás que parecen unas canillas produciendo leche y uno dice ay que tan linda la mamá resulta que es que está produciendo mucha leche a veces puede ser el síndrome de posición inadecuada porque generalmente los niños son los que ayudan a regular el seno de las maternas puede haber atragantamiento a veces rechazo del pecho va a haber vómitos y rejugitaciones va a haber escasa ganancia de peso en estos pelados las tomas frecuentes y prolongadas también se pueden generar a partir del síndrome de posición inadecuada y son pacientes que tienen toma de más de una hora que casi se empalman unas con otras entonces las mamás no descansan uno les dice a la mamá pues mínimo cada tres horas la mamá se demora una hora y media alimentándola cuando la va a soltar viene la otra pobre mamá tiene unas ojeras que les llegan a los talones a la semana pues entonces generalmente esto es una de las cosas que hay que usar y una de las cosas que tenemos que tratar de evitar nosotros los trabajadores de la salud es llegar a esto el síndrome de confusión de pezones el bebé se pelea se agarra a puños prácticamente con la teta de la mamá parece nervioso confundido y acaba agarrándose correctamente después de un rato que parece que no lo consigue es posible que al principio lo haga solo en alguna toma pero si la interferencia con el mismo tetero sigue lo normal es que acabe haciéndolo en todas las tomas y que incluso en algunas no logre cogerse al pecho hasta que deje mamar por completo estos peladitos terminan agarrándose el pezón mordiéndolo afortunadamente no tienen dientes pero sí obviamente coasiona dolor cuando se agarra la boca el bebé está muy cerrado solo es capaz de abarcar el pezón y no la areola y la posición y movimientos de la lengua difieren es diferente pegarse al seno materno que pegarse a un tetero el tetero funciona bajo la gravedad y bajo la prensión no bajo la succión natural que implica la coordinación entre esa presión negativa y esa prensión que yo les decía entonces obviamente el peladito cuando se acostumbra a un tetero vuelve y se va a pegar a la mamá y él quiere es morder inicialmente porque cree que es el chupo de un tetero que va a bajar por gravedad entonces no va a ser presión negativa eso en cuanto a lo que hablamos ahorita un poco de técnicas de mamantamiento esto es una charla que puede durar 12 horas pero vamos a hablar de algunas cosas que yo me he encontrado en la medida en que me he inmerso en la lactancia materna y con muchos grupos de lactancia materna agradablemente me encontré con este tema más o menos hace unos 4 o 5 años que son las crisis o brotes de crecimiento que generalmente uno no se las enseñaba a los estudiantes de medicina y uno decía ¿y esto qué es esto tan raro? ¿qué son las crisis o brotes de crecimiento? todas relacionadas con leche materna o con lactancia materna las madres suelen tener pensamientos de minusvalía casi siempre cuando van a amamantar a su bebé suelen pensar que se han quedado sin leche que el bebé se queda con hambre que el bebé ya no sabe mamar en pocas palabras este comportamiento causa angustia a las mamás y si no conocen estos episodios de modificación de la demanda del comportamiento del bebé pueden caer en el error de empezar a suplementar con leches de fórmula incluso pues obviamente dejar la lactancia estas crisis o brotes de crecimiento a lo largo de la lactancia existen momentos en que el niño parece no estar satisfecho el niño no se pone en automático cuando empieza a lactar el niño tiene fases y esas fases van cambiando con el tiempo entonces vamos a hablar de cada una de estas crisis de lactancia como se manifiestan la primera y digamos que podría ser la más fácil de manejar entre comillas para las mamás es la que ocurre entre los 17 20 días y que muchas veces confluye con una cantidad de síntomas y signos que se presentan en los recién nacidos y en los lactantes menores porque confluye con el cólico el lactante con el reflujo entonces confluyen un poco con la hora gris uno a veces mira a las 5 de la mañana y uno dice que hago con ese peladito lo tiro por el balcón no saben qué hacer o sea las mamás enloquecen ¿qué pasa entre los 17 20 días más o menos? quieren mamar de manera continua lo que puede traducirse en no sentarlo de pecho o comer cada 30 minutos incluso es más frecuente en los varones los varones tenemos reflujo de succión toda la vida lloran desesperados y no tienen el pecho en la boca rejurgitan leche en cantidades considerables pero quieren seguir mamando entonces la mamá dice pues puta no le gusta mi leche yo qué voy a hacer la está botando entonces qué vamos a hacer los bebés suelen ser bastante regulares en los primeros días ustedes ya están acostumbrados que los primeros días como en todo el día suelen comer y dormir en ciclos bastante regulares y muy previsibles y más o menos a la tercera semana que como les decía coincide casualmente con el cólico del lactante entonces uno no sabe el peladito que tendrá tiene cólico del lactante tiene una digamos una crisis un brote de crecimiento qué tendrá no sabemos llamemos al psiquiatra pero para la mamá y el papá entonces qué pasa en esos 17-20 días el bebé necesita aumentar la producción de leche de su mamá se pega el pecho sin tregua durante dos o tres días desaparece solito una vez logrado el objetivo el niño volverá a hacer tomas más espaciadas y la lactancia retomará su curso más tranquilo a las 6 o 7 semanas de vida ocurre el segundo brote de crecimiento el niño se pone muy nervioso empieza a jalar la teta llora en el pecho arquea la espalda hacia atrás como si fuera la niña del exorcista tensa las piernas más o menos hacia el mes mes y medio de vida los bebés y su madre viven la segunda crisis de nuevo el niño necesita más volumen ¿qué pasa ahí? lo que pasa es lo siguiente la leche cambia de sabor se vuelve más salada se vuelve más madura tiene un poquito más de sodio entonces al tener un sabor más salado algunos niños no les gusta esa vaina entonces dicen no, no voy a comer pero la gran mayoría al igual que las crisis de los 17 días una vez se acostumbran la situación se acostumbran a la situación recuperan la lactancia sin problema a los 3 meses aparece la otra el bebé ya no pide pecho tan a menudo entonces dicen pues madre este no quiere comer pasa de tomar leche por largo rato a tomar chiquiticas la madre nota los pechos chiquiticos y blandos el bebé hace tomas caóticas en las que se distra por cualquier cosa y a menudo rompe a llorar solo para de mamar y está tranquilo cuando está dormido el bebé engorda menos y a menudo hay una disminución en la frecuencia de las deposiciones es la más delica y compleja es la que más dura puede durar unos días pues de todos modos y ¿qué pasa acá? llegados a los 3 meses los bebés son expertos se vuelven expertos en succionar se vuelven expertos en mamar y en una toma de esfuerzos en minutos que antes se podían demorar hasta 40 minutos lo pueden hacer en 10 tranquilamente tienen además una cosa a los 3 meses se empiezan a agudizar los órganos de los sentidos entonces no solamente los órganos de los sentidos sino la propriocepción entonces los cambios de posición los cambios de luz el ruido hacen que el peladito se distraiga con cualquier huevonada lo que pase al lado lo va a mirar si hacen un ruido va a mirar entonces despega la trata vuelve y se pega en esa se pasa la glándula está y aquí la glándula la glándula mamaria se vuelve altamente eficiente para fabricar la leche en el momento en que el niño lo requiere y tarda solamente 2.2 minutos en desencadena de reflejo de inyección y proveer al niño toda la leche que necesite cosa que en el primer mes se puede armar hasta 10 o 15 minutos pero entonces estas crisis no se acaban ahí al año sigue la otra aquí los bebés dejan de mostrar interés por los alimentos o comen pequeñas cantidades de ciertos alimentos aumenta la demanda del pecho aquí empieza el primer grito de independencia de los bebés entonces muchas veces ellos empiezan a dejar de lactar un poquitico hay una reducción en la velocidad de crecimiento de lo que se traduce en un descenso en la ingesta de los mismos eliminar la lactancia para intentar que coman más solamente causa que el niño coma menos de las otras cosas y cuando la velocidad de crecimiento se incrementa de nuevo entre los 15 y 18 meses más o menos los bebés empiezan a comer de mayor interés adaptándose a sus necesidades ya que es cuando todo el mundo quiere opinar de lactancia materna usted sabe hasta el chofer del bus señor usted para qué lacta de niño al año si lo que le está saliendo es agua la leche es la misma y pues posiblemente la leche no sea el más importante pero sigue siendo importante el elemento los niños demandan a los dos años su último crisis o brote de crecimiento los niños demandan el pecho de manera continua con unos requerimientos de intensidad similar demandan el pecho y si la madre le nega el pecho e intenta aplazar la toma no se la toma nada bien entonces ¿qué hacer? fácil aquí ah se me ha olvidado existen dos tipos de falsas crisis a los cuatro y a los ocho meses a los cuatro meses asociada con la madurez del sueño y a los ocho meses porque los niños ya tienen ya tienen angustia de separación diagnósticos diferenciales que están estos yo me voy a saltar esto porque ya me cogió el tiempo y se me ha olvidado por aquí está que la hice lo que hay que hacer con estos pacientes simplemente es enseñarles cuáles son los brotes de crecimiento casi todos desaparecen solos que tengan mucha paciencia que eso se va a quitar solito no van a tener ningún tipo de problema al respecto bueno muchísimas gracias aplausos aplausos no van a tener no van a tener no van a tener Gracias.